No gana en el Camp Nou, escenario maldito para los madridistas y en concreto para la denominada quinta del buitre que insistimos no ha logrado nunca la victoria en un partido de liga Número 69 entre el Barcelona y el Real Madrid en terreno barcelonista cuando justo empieza a ver y es Luis Enrique, Luis Enrique entre Sergi Goicochea, interviene Sergi y el balón sale a córner Rangui Puzcuano del Legorreta, Mikel Lassa el lanzamiento de la falta a cargo de Koeman, salta Nadal, conecta con la cabeza pero el remate del jugador de Manacor se ha ido fuera a la izquierda de la portería de Pan Sanchis, buena anticipación de Farré hacia Stoichkov, Stoichkov mete un balón en profundidad para Romario fuera de juego Le pedía a Romario Stoichkov que fuera más rápido en el pase porque ha tardado algún segundo cuando le indicaban Madrid en el centro del campo, Madrid que ha dejado en el banquillo a Butragueño ha preferido Benito Floro a Aliniar ha servido la falta a Michel, rechaza y cabeza de Koeman, ha rematado Zamorano este es Luis Enrique, dispara con la pierna izquierda, la pelota rebotada, no ha podido, sí, muy bien Zubi Zarreta finalmente el juez de línea, a pesar del esfuerzo de Zubi, ha acabado indicando el servicio de Koeman pase en profundidad para Romario ha estado, ha estado atento Sergi intentando desbordar por la banda, muy bien Sergi el remate con la derecha de Sergi a las manos de Paco Bullo Sergi sin duda, sin duda uno de los descubrimientos de esta temporada y aquí una también de las imágenes el rechace cae a pies de Guardiola cambio de juego perfecto para Sergi el recorte de Sergi, busca el remate con la derecha la pelota, recuperado de la lesión este es Farré, jugando en posición de extremo intenta buscar un pase para Stoysko finalmente se decide por el centro, sale Bullo pelota para Nadal Nadal tiene metros, atención a Nadal el disparo con la izquierda de Nadal lo ha podido Mamor llega Guardiola tiene a Romario en la frontal Romario que se lleva el balón Romario, no, no, no gol, 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 gol gol de Romario como ha rebañado ese balón el brasileño en la frontal del área y de qué manera lo ha cruzado ante la salida de Paco Bullo como se ha llevado ese balón Romario ante el delirio del Camp Nou que vuelve a desplegar el mosaico azul uriana y también con los colores de la señora catalana no se lo pierdan, como rebaña, como se lleva, como arrastra ese balón y luego como lo cruza lo prolonga hacia el lado izquierdo de la portería madridista madridista haciendo imposible la estirada de Paco Bullo sensacional una jugada de dibujos animados la que acaba de firmar Romario marcando a los 24 minutos el primer gol del partido sensacional como mete la puntita de la bota Romario como la acaricia el banquillo del Barça el servicio de Michel muy cerrado ha salido Zubizarreta no ha podido saca la falta Koeman saltará Stoichkov ha podido meter la cabeza Vaquero ¡fuera! ¡Qué ocasión ha tenido aquí José Mari Vaquero después de ese balón que golpeó muy bien con la cabeza Stoichkov lo dejó muerto en el punto de penalti vean qué bien lo golpea Stoichkov y la volea de José Mari Vaquero lo desvía ¡Bullo! ha sido Bullo quien ha podido Mario Vaquero Romario perfecto balón en profundidad para Stoichkov atención al contraataque del Barcelona el centro de Stoichkov ¡la pelota que se pasea! por delante de la portería del Real Madrid sin que encuentre rematador pero como se ha desplegado señoras y señores el disparo no de momento se intentaba llevar el balón y él ha caído al suelo y el árbitro indica una nueva falta y además tarjeta amarilla la primera del partido para Risto Stoichkov toca en corto Michel para hierro disparo de hierro fuera ha salido desviado concedido a Uriu Velázquez Luis Enrique con Goico Echea no ha salido la pelota fuera como reclamaba Goico continúa Luis Enrique le dobla por la izquierda Prosineski continúa Luis Enrique el centro de Luis Enrique a las manos de Zubizarreta acción individual de Luis Enrique Guardiola Nadal al primer toque con Vaquero este para Guardiola ganando metros del Barça Farré Romario Romario y el árbitro marca fuera de juego a instancias de su juez de línea había recibido un buen pase de Farré y esto es que lo que le agradece Romario ya se llevaba el balón el brasileño el árbitro de momento no mira su reloj ha habido diversas interrupciones pase largo para Zamorano aguanta el balón Zamorano el disparo el disparo de Zamorano que se estrella en la red lateral izquierda de la portería barcelonista y ahora sí Uribe Velázquez hace hace sonar su silbato pasando ya tres minutos del tiempo reglamentario intentando no quedar descolgado cuando se inicia el segundo tiempo balón para Koeman ha rechazado al corta lo persigue Romario atención a Romario que recorta Romario que recorta en el área sigue Romario la pelota que sale Romario no ha podido llevarse esa pelota juega Stoichkov jugada individual de Stoichkov atención al búlgaro se va Stoichkov se va Stoichkov Stoichkov que cae al suelo y el árbitro marca falta favorable al Barcelona una falta que puede ser muy peligrosa a favor del Barça porque los jugadores del Barça la distancia de la barrera atención a Koeman gol 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 de Koeman la ha vuelto a clavar la ha vuelto a clavar Ronald Koeman por el mismo lado que hace dos temporadas le ha vuelto a marcar el gol al Madrid le ha vuelto a marcar el gol a Paco Buyo vean como conecta con que efecto dispara ese balón Ronald Koeman supera la barrera y le ajusta el palo izquierdo de la portería de Paco Bu para Michel centro raso de Michel el remate de Luis Enrique que ha sido rechazado por Goico Echea y posteriormente ha habido falta de Zamorano sobre Ronald Koeman aquí vemos el centro de Michel es Lassa el que efectúa el centro el remate de Butragueño a las manos de Zubizarreta una buena ocasión para el Real Madrid es el remate con la cabeza entrando desde atrás ha tocado Koeman para Farre Guardiola ve a Vaquero es Nadal 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 para Romario llegará el tercero gol, 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 gol 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 de Romario aprovechando un pase en bandeja de oro de Miguel Ángel Nadal ha marcado Romario el tercer gol del Barcelona ha roto perfectamente la línea defensiva adelantada del Real Madrid el equipo azulgrana entrando muy bien desde la segunda línea Miquel Ángel Nadal le acompañaba a Romario y finalmente después del pase vemos aquí la jugada repetida vean como perfectamente rompe el fuera de juego Nadal no está en posición antirreglamentaria viene desde atrás media de la media de los 30 que había prometido atención al lanzamiento de esta falta el disparo fuera Koeman pierde el balón interviene Hierro para Miquel el centro de Miquel no puede rematarlo Zamorano llega para Nadal Nadal con Romario Romario que se va de un contrario de dos continúa Romario cae al suelo impresionante lo que acaba de hacer ahora Romario impresionante lo que acaba de hacer Romario como se ha escapado de uno de dos de tres contrarios y lo han acabado derribando porque se iba directo están Miquel y Hierro los dos jugadores del Madrid más cerca de la pelota golpea Miquel fuera ha buscado la base del palo izquierdo de la portería de Zubizarreta ha cortado bien Sergi rechace de Zubizarreta Hierro que intentaba sorprender a Zubizarreta desplazado de su portería pero la pelota ha ido fuera tíos del rechace un poco defuctuoso aguanta Miquel ante el Goico Echea mira de recortar el centro de Miquel ha tocado Farré remate Luis Enrique fuera con Butragueño encuentra Pasillo Hierro interviene Koeman balón balón dividido que juega Luis Enrique el remate deja hubiera podido ser el cuarto gol ahora Romario nuevamente que se lleva el balón lo controla se desmarca Vaquero abriendo hueco continúa Romario deja para Amor que se lo lleva Vaquero con Laudrup Laudrup que remata a los pies a los pies a los pies de Buyo gran ocasión del Barcelona atención al lanzamiento de la falta Rosineski ha metido bien la manopla Zubizarreta enviando a córner el remate del croata Roroera de Laudrup toca Guardiola para Sergi ante él Llorente se va Sergi muy bien Sergi busca el remate con la izquierda metido la pierna Lloreliola Farrey con Koeman balón para Laudrup que controla con maestría el danés continúa Laudrup el regate de Laudrup de tacón para Amor Vaquero ¡Fuera! ¡Qué jugada tan bonita! Los recortes de Laudrup deja de tacón para Amor el centro de Guillermo Amor vean taconazo de Laudrup el centro de Zamorano para Prosineski Luis Enrique disparo con la izquierda fuera Guardiola con Laudrup el Camp Nou que es una fiesta Laudrup que hace la croqueta continúa Laudrup Romario que se lleva el balón Romario que recorta Romario que hace jugada individual y la pelota que acaba saliendo a córner el balón ha salido a córner el cuarto favorable al Barcelona 5 ha servido el Real Madrid vean como recibe de espalda Romario como encara rápidamente Amor el cambio de juego de Nadal para Laudrup se lleva el balón ante Luis Enrique Laudrup Romario gol 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 de Romario el cuarto gol del Barcelona el tercero de la noche de Romario hat-trick del brasileño magistral la asistencia de Laudrup la alegría compartida entre el público y Guardiola noche inolvidable en el Camp Nou vemos aquí la jugada repetida como le roba la cartera a Laudrup a Luis Enrique como da la asistencia sin mirar y de qué manera con qué facilidad ya nada más tiene que rematar al fondo de la portería Romario el cuarto gol del Barcelona son hat-trick contra el Real Madrid desde la temporada 58-59 aquí en el Camp Nou juega Goico ha cortado el Madrid Roshineski se lleva el balón rebotado Roshineski al cruce Koeman protege ante la salida de Goico eche al primer toque jugando con Guardiola mete para Romario atención a Romario cada vez que recibe el balón el brasileño es peligro Iván y el quinto el quinto gol del Barcelona lo ha marcado Iván aprovechando una asistencia un pase magistral de Romario ya decíamos que cada vez que el brasileño recibe el balón es sinónimo de peligro y la mano de goles que le acaba de endosar el Barça al Real Madrid con un quinto tanto del debutante en estos derbis Iván Iglesias jugada de Romario diversos toques en ataque del Barcelona Romario ve el hueco le mete entre dos croata en el preciso instante en que Urillo Velázquez silba al final del partido Barcelona 5 Real Madrid 0 3 goles de Romario minutos 24 56 y 81 1 de Koeman en el 47 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!